Muy buenas a todos esta vez, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Days Gone Y en este vídeo, ay balabar, ay ay ay, que se viene, se viene el puto sniper Siempre me asusta los tiros que me pega el joputa de él, tío A ver, espérate Vamos a meterle un tiro a ese de ahí, por lo menos, para que no nos mate Espérate tú, que me mata Corre, corre, que me matan Muere, hijoputa No, 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 corre Estoy jodido, estoy jodido Bueno chicos, lo que se está diciendo, vamos a seguir con una misión que tengo por ahí Para hacer que se llama Rescatando a Leon Lo que se está diciendo, vamos a ir, bueno tenemos una infestación por aquí al lado Pero bueno, la... la podemos hacer... la podemos hacer ahora, ¿dónde está? Están ahí Espera, espera, que le iba a tirar, le iba a tirar sin querer otra cosa, que no es Hola Mira como ardes, chaval Mirad como ardéis, como ardéis Ostias Ostia Quita Quita Corre Ay, mi madre, el bicho Me encanta, mira, mira, mira Eh... No No, no, que me matan Se me va a acabar la resistencia Ay, 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 ay Espera, espera, espera Rápido Cambiar bomba de tubo Quita Quita de aquí Vamos, fuera Deja de molestarme Deja de molestarme Corre No Quiero cambiar la bomba de tubo Rápido Quita Eh, has quedado tú solo Quítate Esqueroso de los cojones Necesito un arma ya para enfrentarme a ese tipo de... O sea, haga... Hay buenas cantidades de... De... De bichos de estos, eh Estamos en la misión esta Pero también hay infestaciones por ahí arriba Parece ser Vamos a hacer primero las infestaciones y luego nos vamos a la misión A ver si están... Ahí va Oh, oh Quita ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Tengo una mina Una mina de estas Aquí Siempre vienen Y ahora Lo que voy a hacer es Esto A vuestro nido de mierda Y vamos a venir por aquí En cuanto salgáis todos Que vais a salir Que os veo Que vais a salir Venid por aquí Biches Venid, venid ¿Cómo es eso? Tomad por culo Fuera Bien, me ha salido bien Me salió chido Me salió muy chido Me ha salido muy, muy bien Esa me ha gustado Tengo que hacerme con más minas Más trampas Y más cosas Que pueda llegar a poder utilizar Contra hordas más grandes Porque al fin del cabo Esto Ahora Suerte He tenido De que tenía esa Esa mierda encima Hola, ¿qué tal? Mira que Te reviento Ja puta Bueno, si no Igual vamos haciendo también La misión ahora Supongo que será Recoger algo por aquí Y ahora encontraremos La otra infestación ¿Qué se me va a hacer de noche? Así Que bien Que bien Por si no Fue a poco, eh Super rico, chaval Bueno Vale Entro al cementerio Hemos entrado al cementerio Voy a mirar A ver si por aquí Hay algo interesante Esto es una especie De pista, ¿no? Efectivamente Wonder Aquí hay una Toma Esta es la chica Que nos encontramos Que estaba Medio muerta Ahí No Aquí Buena, Xavi Muy buena Vale, esta es la moto De ella Tiene pinta De que tengo que venir Aquí Ok Hello Recordemos que De noche Son más peligrosos Estos bichos Así que tampoco Me apetece Andar Con mucho barullo Que todavía Me pueden venir Y reventar Encuentra La estatua Del ángel Supongo que Estará por ahí Cerca de eso No sé por qué Me lo estoy imaginando Y estoy viendo Y de hecho Tiene pinta De que eso También es otro Puto nido ¿No? Sí, sí Tiene pinta De que eso Es otro Otro jodido nido Tío Es otro Puto nido Tío Tengo una Ligera duda Yo si ahora Lanzo esto Allí Allí Salen directamente Por mí Aunque no me hayan visto Sí Sí vienen Sí vienen Sí vienen Exterminador de infestaciones Vale, vale Que sí, que sí Sí vienen Quita Joder Quita Asqueroso Sí vienen Sí Pues no ha sido Muy buena idea Eso de Venir por ellos No, no, no No me peguéis No me peguéis No me peguéis Que no me pegues Hijoputa Ni tú tampoco Guarra Ni tú Ni tú Te puedes morir A tomar por culo Ya La virgen Hay veces que parece Que van a morir Y no han muerto Tío La estatua del ángel No sé por qué Me imagino también Que puede llegar a estar En el lado Donde estaba ese zombie De ahí Este de aquí Sí Tiene más pinta De que es aquí Que en el otro lado A ver Sí, tiene toda pinta Ahí está Ahí la tenemos Ahí la tenemos Espera Voy a coger este listón De madera Vamos a coger Y hacerle así rápido Un poquito con pinchos ¿Vale? Y vamos a hacer Unas ballestas Unas flechas Y también vamos a hacer Unos cócteles molotobes Dos Y tres Ahí está A ver qué hay aquí Voy a coger Estas cosas también ¿Dónde los he escondido León? Lo miraré De cerca Lo miraré de cerca Sí, sí Tanto que lo voy a mirar de cerca ¿Qué es esto? Ah, una palanca Es decir Ha usado una palanca Para levantar algo ¿No? ¿Y qué? ¿Pero qué ha tenido que haber? Ah, tenía que analizar la palanca Si es que soy gilipollas Tío ¿Ves? Pero bueno Realmente he acertado Era una de estas Ojo Helicóptero Ojo Un helicóptero Tú ¿Y este qué helicóptero Que está viniendo por mí? ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? Un logonero Me ha pasado por encima Como si no estuviera aquí Tanto tiempo ¿Y aparece un puto Helicóptero federal? Voy a seguirlos Para ver Para ver Qué coño Están haciendo Vale, vale Eh, Dick Ten cuidado No te acerques demasiado Hasta que sepas Qué cojones hacen Y no hagas Ninguna estupidez Con cuidado Que tampoco me apetece Que estos putos bichos Me coman Mientras estoy haciendo Estas mierdas Tampoco me apetece Que me vengan aquí Todos los amigos De estos bichos Y ahí no se ha enterado Perfecto Vámonos Vámonos Me piro Me marcho Me largo Creo que está viniendo Por mí ¿No? ¡Sí viene! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Hala! Pueden seguir Al helicóptero ese Vamos Me piro Let's go Bitch No Uy Vale Bien, bien, bien Voy a apagar la luz Por si acaso A ver Vale ¿Dónde nos lleva esto? ¡Ojo! El helicóptero de enero Vale ¿Y estos qué hacen? ¿Qué quieren? ¿Son malos? ¿Los tengo que matar? ¿Les tengo que meter El palo por el culo? Palo por el culo es importante Mira, otro Esto es Esto es justo Donde hemos Quemado el otro Así que menos mal De que lo he hecho A ver Los soldados e investigadores De enero Llevan trajes NBQ Pindados especiales Y son inmunes A tus ataques Marcar con sigilo Bueno Esto ya lo sabía yo Vale Básicamente Que Que no puedo No pueden verme Porque es que Me revientan Entiendo que luego Igual más adelante Me dan algo Igual me dan algo Y puede ser que ahí Ya me A ver Vale Voy a tirar piedritas Es para allí Vale ¿Y qué? Tengo que seguir Esos de ahí ¿No? Vete para allí Ahí estamos De paso miro esto Que me pide de camino Es como absurdo ¿Sabes? O sea Ahora sí que me ha pillado Pero es absurdo Lo suelo hacer los videojuegos Bastante esto Al final Al fin y al cabo Si me pide de camino Pues bueno Si puedo hacerlo bien Y si no Pues nada Vale Vale Voy a tirarte una piedrita Por ahí Venga Visualiza eso Y te vuelvo a mirar esto Ahí está ¿Ves? Ahora me ha salido bien Y me meto A la cueva esta Buah Esta cueva no me mola nada Ay No 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 Vale 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 500 y 600 Ay mi madre 500 y 600 Macarenos hay aquí dentro Subjetos en la gruta Del desierto alto Ahora designada Como sitio 15 Hay huellas de pisadas Y vegetación pisoteada En la entrada Ver fotos adjuntas Que indican Que el sitio Lleva tiempo en uso Ya Tiene que ser un lugar Acogedor Hostia No 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 Entre 400 y 500 sujetos Han entrado en la cueva Esta maña 500 O sea Entre 400 Ah si si Que ya sé que hay eso Pero es que yo ahora No tengo armas Para luchar contra estos bichos Su teoría sobre los sujetos Involucionando Hacia un comportamiento Nocturno primitivo Parece cada vez Más interesante Fin del informe No va a entrar Tú para allá ¿No me ha oído? Estamos hablando De unos 400 sujetos Y estos no son Engendros normales Y corrientes Estos son fase 3 Vale 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 Ahora os sigo bien Ahora os sigo bien Estamos hablando De unos 400 sujetos Y estos no son Engendros normales Y corrientes Estos son fase 3 Fase 3 Ojo que igual Le ha podido Se tiene que alimentar De una mala hostia Joder Es que estaba pensando Joder Que te venga Uno Dos Pero te vengan 500 Ya puedes tener Un traje de estos O el de Iron Man Que te comen Yo pondría Una dinamita Por aquí Y las chaparía Toma por culo O pondría La hostia De minas Hacia afuera ¿Sabes? En plan Que según Van saliendo De la hiberna Pum Toma mina Pum Así venga Uno y otro Y otro Y otro Y otra Así todo el rato Sin parar Se comiesen minas Por un tubo Todo el rato ¿Sabes? ¿Lo que haría yo? Una exterminación Ahí de los bichos Estos Joputas A saco Mira para allí ¿Alguien ha oído eso? Vale Me piro Listo Pues menos mal De que me De que he deshecho esto Ahí estamos A la moto Los fines Y los medios Nos están durmiendo No están durmiendo Vale Están hibernando Buscando Nero Objetivo Nero El núcleo De emergencias Y respuesta operativa ¿Qué están haciendo Aquí fuera? Flecha de residuo Y Muy bien Flecha de residuo Las flechas de residuo Hacen que los enemigos Se enfrenten entre ellos Úselas para sembrar el caos Muy rico Vale Genial Pues tengo 57 de gasolina Y tal Voy yendo hacia el Camp Hacia el camping ¿Has escuchado Lo que dice este? Lo repetiste mil veces Todo el camino A Free Finger Jack O Brian Sí, sí Sí, sí Lo esperanza es lo último Que se pierde ¿No? Hostia Espérate No, no Liquídalo no Ya verás tú Las hostias Que te meto Para decir que me liquide Joputa Ahí te quedas Encima yo he visto esto de aquí Dámelo Pues nada chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Y el siguiente vídeo Ya seguiremos con otras cosillas Que vayan saliendo Por el mapeado De Days Gone No quiero hacer que este vídeo Sea mega largo Que si no os aburrís Mira, espero que os haya gustado Este vídeo chicos Like y suscríbete Si no lo estáis Y nos vemos próximamente Hasta la próxima Adiós